Ya empezamos, ¿no? Son las 8 de la mañana, Valerio. Y el desayuno es la comida más importante del día, ¿quieres? No, yo no desayuno. ¿Dónde eres? Hola, amor. Bueno, ¿querías que rindieras mi primer día de clases? Ahora estoy a tope. Sí. ¿Sabes? En serio creí que el internado había hecho algo bueno por ti. Pero no, te has vuelto más ridículo y más imbécil de lo que ya eres. Muchas gracias. Yo que tú, en serio, he probado este curso. Porque si no, nuestros padres te van a cerrar el grifo y tú no has nacido para pobre. Igual estoy súper tranquilo, ¿eh? Porque sé que pase lo que pase, te tengo a ti. No, en serio. Ey, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por seguir preocupándote por mí porque todo el mundo me dio por imposible. ¡Vamos! Es mi penitencia como hermana. Medio hermana. Bombón. Hola, mi amor. ¡Hola, Max! Oh, perdón, ey. Perdona, ¿eh? Lo siento. ¡Madre mía! Esto sé que es una señal divina. Sí, pues a mí no me parece este un angelito enviado por Dios, precisamente. Que yo esta noche puedo ser lo que tú quieras, ¿eh? Un ángel, un demonio, lo que quieras. Tú escoges, vamos. Mírale, si me hablas y todo. ¿Y por qué no iba a hacerlo acaso? No sé, como todos tus colegas. Por mi barrio, por mi deje, por mis pintas. Que tu barrio, que tu deje, que tus pintas a mí me da igual, ¿eh? Yo no soy un chico superficial, que es porque me tomas. De hecho, lo único que me importa es lo buena que estés. Hola, ¿cómo estás? No nos habían podido presentar. Soy Lu, la hermana de Valerio. Ni caso, ¿eh? Medio hermana. Nadia, ¿nos puedes dar permiso? Por fin. Bye. Te lo voy a robar un momentito. Te veo luego, ¿eh? Vamos. Claro, llévatele. No vaya a ser que le pegue los piojos. Te alcanzo ahora la barra, hermano. ¿Tú crees que a mí me engañas? ¿Perdona? Te conozco perfectamente bien a las personas como tú. ¿Ah, sí? Sí. Que llegan un día de la nada, se hacen una fortuna, se compran una mansión, se pasean por el colegio con pintas de reggaetonera y aros de 24 kilates, justo como tú. Y su familia se ha ganado ese dinero a base de negocios turbios. Droga, casi siempre. Todo esto es porque nos hemos quedado con la casa de tu novio, ¿no? No sé, a lo mejor, ya me loca, ¿eh? Si no se hubiera metido en negocios turbios, dijiste, no habría tenido que venderla. Mira, yo no te doy consejos. Bonita, aléjate de mi hermano. Claro, claro, claro. Todo esto es porque estáis todos en contra de las drogas, ¿no? De eso hacéis tertulia cuando vais de tres en tres al baño. Sí. Somos muy hipócritas. De hecho, es nuestra especialidad. Por eso tú estás tan orgullosa de tu familia que vas por ahí diciendo que les tocó la lotería. Un clásico. Bienvenida. ¿Qué le has dado a Guzmán? ¿Felicidad? ¿Quiere un poco? Y a mí solamente me estás dando dolores de cabeza, Valerio. No lo vuelvas a hacer. ¿Oíste? ¿Se puede saber qué está pasando contigo? ¿Con lo que nos divertíamos antes? ¿O ya se te olvidó? ¿Qué le ha dado a alguien? No, no, no. Sí. ¡Lgarida! ¡No me he dado a alguien! ¡No me he dado a alguien! Yo salí de casa con dos y ahora tengo uno solo. ¿Pero por qué nadie, nadie, nadie pierde un calcetín en una noche así? Bueno, yo así. ¿Así? Igual me sé, me sé, no, es terrible, es buenísima, ¿eh? Me sé una chica, ¿eh? Que salió de su casa sola. No, no iba sola. No iba sola. No es mi historia, ¿eh? Salió sola y llevaba un sujetador negro de encajes divino, ¿eh? ¿Dónde está? Divine. Y llegó a su casa y ella no los tenía. No, 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 no tenía. Lo tenía puesto usted. Y de hecho... ¡Me quedaba de puta madre! Echaba de menudo esto. Echaba de menudo a ti. ¿sí? 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 Prometimos que esto no iba a volver a pasar. Soy tu hermana, Valerio. Medio, hermana.